Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los números ordinales. Bueno, vamos a comenzar practicando la pronunciación de los números ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Como lo dice el título, los números ordinales se usan para hablar sobre el orden de las cosas, para saber en qué lugar están ubicadas las cosas. También vamos a hablar sobre los números ordinales con sustantivo. ¿Cómo actúan los números ordinales cuando están acompañados de un sustantivo? Aquí escribí unas notas para que tengan en cuenta, por ejemplo, los números ordinales van delante de un sustantivo. Entonces, recuerden que cuando el número ordinal está acompañado de un sustantivo, el número ordinal va delante del sustantivo, siempre delante. Otra nota que escribí para que tengan en cuenta y que tengan cuidado, es que cuando primero y tercero, solamente primero y tercero, se usan delante de un sustantivo, se debe remover la O, deben quitar la O. Entonces, nos queda primer y tercero, el primer hombre, el tercer hombre. Entonces, recuerden que cuando usan primero y tercero, con un sustantivo, deben remover la O. Ven que la O no está aquí, entonces, el primer perro, el tercer perro. También recuerden que cuando los números ordinales están acompañados de sustantivos, deben coincidir en género y número con el sustantivo. Entonces, aquí escribí todos los números ordinales acompañados de un sustantivo desde el 1 al 10. Los vamos a practicar para que vayan practicando. Por ejemplo, el primer perro, la primera perra. Como pueden ver, aquí el primer perro es masculino singular y aquí es femenino singular, la primera perra. Coincide en género y número. El segundo perro, la segunda perra. El tercer perro, la tercera perra. El cuarto perro, la cuarta perra. El quinto perro, la quinta perra. El sexto perro, la sexta perra. El séptimo perro, la séptima perra. El octavo perro, la octava perra. El noveno perro, la novena perra. El décimo perro, la décima perra. Entonces, recuerden que cuando usan primero y tercero, deben remover la O. Y en la parte masculina queda el primer perro y el tercer perro. Aquí escribí unos ejemplos de los números ordinales para que también vayamos practicando. El primer ejemplo es yo soy el primero. Segundo ejemplo es no te gusta el cuarto carro. El tercer ejemplo es el tercer año fue difícil. El cuarto ejemplo es me gustó la segunda bicicleta. El quinto ejemplo es los primeros años fueron lindos. Bueno, otra vez, estos son los números ordinales cuando se usan solos y cuando se usan con sustantivos. Bueno, espero que les haya gustado la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.